Yo perduré entre la niebla A mediodas me tuve que morder la lengua Mil veces para no ser siempre la primera En querer volver Con tu flujo y las cejas Demoniadamente guapo en pie de guerra Me mirabas para que yo no te viera El diente de mí Las amigas me decían que Debieras hacerlo Pero no podía, ya lo ves De que te mezcó Tuya soy tuya, no hay día Que no me sangre la herida, no puedo más Tuya soy tuya, la vida Parece una tontería cuando no estás Tuya mucho más de lo que jamás me atreví a pensar Mientras busco en el armario La roca más letal Estoy imaginando Que dentro de tus brazos Bailo que te bailo Sin poder parar Me he vestido en el espejo El baño que te amo De color rosado Y corre que te corre Corro con el coche En busca de ti Dice que eres tuya, no hay día No tendrías dudas La vida Parece una tontería cuando no estás Situye mucho más de lo que jamás me atreví a pensar Tu no soy tuya, no hay día Que no me sangre la herida, no puedo más Tu no soy tuya, no hay día Eres una tontería cuando no estás Un coche de sorpresa Un coche de sorpresas Un coche de sorpresas Llegas, me besa Y eres azúcar amado Un ángel y un diablo El hombre que quiero Pero siento que ya no te tengo En el altar De mi credo particular Siempre ha sido el mejor, el más El espejo en el que me miro Venga con nosotras Eres azúcar amado Un delirio y pecado Un coche de sorpresas ciegas Me besa Y eres azúcar amado ¡Qué lindo! Un ángel y un diablo Un coche de sorpresas ciegas Me besa Y eres azúcar amado Un ángel y un diablo Maldito gustero ¿Cómo duele? Saben que te pierdo